En este panel nuevo estamos cambiando los interruptores automáticos regulares por interruptores automáticos combinados con interruptor de circuito de falla de arco eléctrico. Les recomiendo ver el link de la descripción para aprender todo sobre estos breakers. Ahora tenemos que tomar el neutro de cada circuito de carga que estamos alimentando y en vez de dejarlo en la barra neutro del panel tenemos que conectarlo en el neutro del interruptor automático combinado. Aquí en la leyenda del panel buscamos los circuitos de la casa que deben usar este tipo de interruptores para cambiarlo. Le tomo una foto al directorio del panel para tenerlo cerca del panel y vamos a cambiar. Vamos a ver. Este circuito número 12 ya lo tenemos instalado en la parte de carga del interruptor combinado y también hemos puesto un pedazo de cable blanco para poderlo conectar con el neutro del circuito de carga que queda corto. En la descripción de este video les dejo un link donde se muestra claramente como se instalan estos interruptores. Y los montamos en la barra del neutro de la derecha y en el vivo de la izquierda del panel. Y conectamos el neutro de carga que estaba corto y ya quedó listo este breaker del circuito número 12. Ahora vamos a cambiar este breaker que es el circuito del comedor pero está conectado también con la luz de la cocina. Sacamos este breaker regular para instalarlo combinado. Desconectamos el circuito 11 vivo del breaker que no es combinado. Identificamos el neutro de este circuito número 11. Lo desconectamos de la barra neutral del panel. Tomamos el cable número 11 y lo conectamos en la parte donde va el vivo en el interruptor combinado. Y lo montamos en el panel en el clip neutral. En este caso de la izquierda y el vivo de la derecha. Este robot tapado es el circuito de los detectores de humo que lo dejaremos para último ponerle sobre ello. Recuerden ver el link de la descripción sobre los power breakers para que puedan tener una mejor comprensión. Encendemos el interruptor automático y tenemos algún problema en el circuito que se está disparando. Probamos de nuevo y definitivamente tenemos que comprobarte lo que está pasando aquí. Veo que hay otro circuito que está alimentando la cocina y como este interruptor automático no aceptan compartir el neutro pues decido remover el neutro de la barra neutral del panel y probar de nuevo el breaker. Y efectivamente vemos que el neutro está compartido con otro circuito por lo tanto tenemos que ver dónde está el problema. Si conecto de nuevo el neutro en el panel el breaker debe dispararse de nuevo. Efectivamente. Entonces vamos a ver en qué lugar están unidos los neutros de esos dos circuitos. Separamos los neutros en la caja de este ventilador. Volvimos a conectar el neutro del otro circuito en la barra del panel y el breaker no se disparó más.